¡Que me han cortado los huevos! ¡Que me han cortado los huevos! ¿Cómo te van a cortar los huevos, Alemau? ¡No! ¡No mames, Alemau! ¿Es muy grave? ¿Pero los dos o solo uno? ¡Los dos huevos y los dos! ¡Los dos! ¡No! A ver, ¿cómo quedó? No, no te voy a enseñar mi huevo ¿Quieres ver mi huevo? ¿Seguro? Solo quiero ver cómo quedó ¡Ah! ¡Cúbrate!